Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuánto Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es una curiosa, una nena estudiosa A la otra ella las tiene furiosa La bañera ella la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flor y ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mi me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su expediente y no entiende antecedente Que adiente, ve tu mirada no miente Y ama si estás caliente Y yo sigo aquí, siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí, que no quiero matar, que ser más fuerte Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo digo cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Enseñar en mi quiero volverte a sentir Contigo la pase cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuánto Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Y así suena su compa Buche Ay nomás pa' que sepan Ayayay